Y no la pasamos, un bando, un troquito, bajitas, alteradas del motor y también de vista de Texas a Califas, Nuevo León, Tamaulipas, todos somos pura pinche clica que arriba. Y no la pasamos, un bando, un troquito, bajitas, alteradas del motor y también de vista de Texas a Califas, Nuevo León, Tamaulipas, todos somos pura pinche clica que arriba. Mi vicio son las trocas como un ganchao con la roca, tirando aceite como una pinche noria, treinta coles veintes, la pinche mamasota se la sumo toda entera, de treinta se transforma. Sola, sola, le dije al pinche chota, y me dijo tan mamalona la troca, dale calma güey ya sabes a la otra, pura pinche raza, fucking loca.